Solamente en esa situación sí tienes todo el tiempo del mundo para estar con ellos. Cuando tu ser querido ya no te puede ver, oír, sentir, ni abrazar o besar. Recuerda esto, que con la gratitud que ayudes a tus padres, será la misma que tus hijos lo harán por ti. La manera que hoy los trates, será la misma que recibirás mañana de los tuyos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es que bien sé que nadie me verá tan perfecta hasta la hora de mi muerte. Ahí sí seré la mujer ejemplar, la mejor madre, la buena amiga, la mejor abuela. Seré la mujer que amó como pocas. Seré la mujer entregada en exceso, la que reía en las tragedias para no romperse más. Cuando muera, todos dirán que fui una mujer a la que valió la pena conocer. De ojos brillantes, de mente inquieta, de manos suaves y repleta de caricias para dar. ¿Por qué no lo ven ahora que estoy viva? ¿Por qué no hablan bien de mí? Ahora, estoy enferma por días y no me visitan.